Y ya lo tengo acá mirándome, mirá cómo se sienta él para mirarme, mi amor que nos está escuchando. Santiago Taberna, hola Mari, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido, qué churro que está hoy. Muy bien, vestido por la Unión Sport. Hola, muy bien, vestido por la Unión Sport. Con la ropa. Bien, bien. Podemos estar con alguien joven, porque tenemos mucha gente un poquito más grande. Le mandamos un saludo a Jorjito Salvetti también. Exactamente. Siempre colaborando con la TV local, es verdad. Exactamente, con toda la TV local y en este caso le tenemos un exponente. Maniquí de lujo. Claro. Hoy listo para preparar un trago fuerte, me parece, en este caso. Bueno, a mí déjame aparte un poquito sin alcohol. Dale, te dejamos trabajándolo, Santi. ¿Cómo estás? ¿Cómo es, Carla? Bienvenido. Gracias, Che. Así que te hizo recobrar viejos tiempos de escenografía. Este ambiente de televisión, te digo la verdad que lo generaste vos, porque se está perdiendo esto de escenografía, el invitado, el equipo muy bien, el equipo que tenés, no es fácil. Digamos, ¿cómo debe ser? A nivel profesional lo estás haciendo. No hay otra. Claro, es la única forma de que la gente, primero que la gente le gustan las cosas buenas. Seguro. Sabe apreciar lo bueno. Por suerte es exigente y nosotros vamos dirigidos a esa audiencia, así que invertimos año a año y por supuesto que mucho tiene que ver todo el equipo humano, porque uno es la cara visible, pero estamos así que gracias chicos por estar. Él ya está con la fotito. Bueno, bienvenido, Santi. Y él, por supuesto, que para la gente, casi todos lo conocen en su ciudad, pero nosotros llegamos a muchas localidades. Obviamente. Y Santiago ha hecho y hace televisión, qué sé yo, hace automovilismo, un poco de todo. Pero además es reconocido, no solamente a nivel local y nacional, sino mundial, por su trabajo de paracaidista, profesional, quien se ha capacitado en distintos lugares del mundo. Así que de eso queríamos hablar. Estuve mirando estas fotos, que bueno, viste que a mí me gusta el baile. Y te guste una coreógrafa o coreógrafo, que fue hombre. Es un coreógrafo. Claro, es divino. Bueno, vamos a empezar desde el principio, desde tu profesión, que es el paracaidismo o tu elección de vida. ¿A qué edad empezaste con todo esto, Santi? De grande empecé. Que es que me lo, siempre dije, ¿cómo no empecé antes? Porque bueno, mi pasión, realmente una de mis pasiones es el automovilismo, que ese sí lo pude hacer de chico, pero es prohibitivo por el tema económico. Claro. Bueno, lo postergué, digamos, hice cuatro temporadas de automovilismo, que me costó casi la bancarrota, porque es carísimo. Y después me encuentro, hará 10 años, en el 2007, en Cañada de Gómez, que gente de Rosario venía, porque ya la actividad, hacía ya 7 años que no había actividad en Cañada de Gómez, gente de Rosario, digamos, remonta a la escuela de paracaidismo y empieza a ver saltos tándem. Entonces, bueno, ahí donde yo voy de pasajero, hago mi primer salto y ahí me enamoro de primera vista del deporte. Claro, o sea, siempre te gustaron los deportes un poco de riesgo. De riesgo, siempre, siempre. Porque también en turismo corrías en qué... En TC4000. En TC4000, claro. Y aparte, él le pone así, la pasión, él va para adelante y así iba. Pero claro, hay que sostenerlo. Es tu esencia. Y bueno, y encontré este deporte, que es el paracaidismo, donde, bueno, me desarrollé como alumno. ¿Te tiraste con quién por primera vez, te acordás? Sí, con un instructor de Rosario. Después ese instructor... La escuela pasó a otro instructor, que es Oscar Arguello, que es un legendario paracaidista, que cuando yo era chiquitito, ella era paracaidista, que de paso le mando un saludo grande. Le mandamos un beso grande. Que tengo una gran relación y una gran admiración y respeto, porque es, digamos, uno de los propósitos de estar hoy donde estoy y acordarse de dónde viene uno. Y de quién confía en vos, de quién te apoyó, porque es importante eso. Totalmente de acuerdo. Después tenés cualidades, ¿no? Porque como deportista, bueno, sos buen deportista, te prepararás, sos arriesgado también, porque creo que no es un deporte decir, bueno, no sé, es un tema. El tema de arriesgado es todo un tema, porque el deporte es un deporte de riesgo, pero... Lo hace arriesgado el que lo practica. Digamos, si vos decís, el paracaidismo es peligroso, yo te diría que no tiene peligros. Los peligros, por ahí los enfundamos nosotros, cuando hacemos un mal uso de la disciplina. Trato de ser disciplinario y hacer lo mejor que puedo todo. Y bueno, fui creciendo como paracaidista. Mis primeros pasos, te vuelvo a repetir, los di con Oscar, que fue donde obtuve la licencia de paracaidista, siempre me decía que porque seas paracaidista no quiere decir que te la sepas a toda, entonces hay un largo camino. Coseché los primeros 500 saltos donde mi instructor, instructor tándem, que ahí te da la cantidad de salto, te da, digamos... Te habilita. Te habilita a tener la habilidad para poder llevar a otra persona de pasajero. ¿Cuántos saltos son los que te habilitan? 500. Después de 500, puedes hacer el curso tándem. Una vez que hiciste el curso tándem, tienes que empezar a saltar. Bueno, yo, gracias a Dios, seguí saltando. Y tengo en tándem 520 más. En total tengo 1.270 saltos. Y bueno, que no es mucho ni poco, es segundo el punto de vista que se lo vea. Yo siempre digo, si me comparo con una persona que tiene 500 o 600, es mucho. Pero yo me comparo con los que tienen 7.000, qué sé yo. Claro, claro. Bueno, pude cosechar mucha experiencia con el tema del tándem. El tándem me permitió tener habilidad, digamos, fluidez y continuidad. Este deporte no tiene muchos secretos. De memoria muscular. ¿Y no es caro? ¿Cómo el automovilismo? Es menos caro. Ajá. Es más accesible. Porque también un paracaídas tiene su costo, ¿no? Sí, sí. El paracaídas con el que se salta biplaza está en el orden de los 14.500 dólares más o menos. Y un paracaídas individual, 8.500 dólares nuevos. ¿Qué pasa? Podés conseguir, si vos querés la disciplina que acá en el Aeroclub estamos empezando a darla, la disciplina del paracaídismo, poder acceder a un paracaídas en muy buenas condiciones en 3.000 dólares. Claro. Digamos, no es tampoco prohibitivo. El curso se puede hacer. Después es según lo que vos quieras en el paracaídismo. Si vos querés resultados, tenés que saltar mucho. Y para saltar mucho hay que gastar e invertir dinero, que fue lo que hice durante estos 10 años. Qué raro, pero es tu pasión. Seguro. Es tu pasión. Como digo siempre, sonda con gusto, no pica. Si vos querés resultados, tenés que saltar mucho, no pica. ¿Hay muchos instructores así, tándem, acá, en esta zona, digamos? Sí, mira, durante mucho tiempo fui el único que estaba trabajando. Después mis compañeros también hicieron el curso. Están empezando también. Bueno, lo que pasa que por ahí, Cañada y Gómez, la plaza no es Rosario, no es Buenos Aires. Digamos, se dice que al paracaídismo le gusta el 1% de la población. En una comunidad chica de 30, 40.000 habitantes. Claro, en una zona de influencia también. En una zona de influencia también, sí, muchísimo, muchísimo. Yo veo mucho, ya sea porque lo subís en las redes y demás, voy a hacer un salto con el Santi, porque es lo que dicen, es como que ya es sinónimo de calidad, de seguridad, de confianza. O sea, también vos tenés una contextura física que a lo mejor da, yo creo que a la gente que va a saltar, eso no necesita o no. ¿Te pasa alguna vez de saltar con alguien que diga, no, no me animo, no salto? No, no porque... Porque tiraste, no. No, 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 tiene que ver mucho con la transferencia que vos, que le dé al pasajero. La seguridad. La seguridad y la tranquilidad, que va a estar todo controlado y que va a ser el salto exitoso, digamos. Pero por eso también depende de la vocación que uno tiene. A mí el deporte me gusta, me gusta el salto tándem. Mucha gente del paracaidismo no le gusta el salto de tándem, nos consideran los taxistas del aire. Ajá. Claro, porque por ahí el paracaidista más elitista tiene plata, salta solo. Yo te digo la verdad, uso el tema del tándem como un medio de vida, trabajo del tándem y bueno, me permite hacer el deporte que quiero. Entonces con eso yo me puedo solventar capacitación y demás. Si no, es un deporte caro. Bueno, capacitación porque viajaste, ¿no? Viajaste por el mundo un poco. Sí, sí, salí a ver de qué se trata el paracaidismo en otras partes del mundo. También se dice que para aprender tenés que salir de tu ciudad, ver, conocer gente y demás. Y bueno, dos veces a España fui, tuve la oportunidad de probar lo que es un túnel de viento. Es carísimo. Lo hice solamente dos horas y media, que no es nada. Hay gente que tiene muchísima más. Acá en imágenes vemos, es estar volando. Te enseñan a volar, a poner, digamos, vos me hacés la nota mío, por ahí me presentás como si la tengo súper clara. Digamos, obviamente que tengo control con lo que hago, pero yo siempre me miro con gente que... Claro, porque tenés que seguir aprendiendo. Porque tenés la seguridad de lo que hacés, que eso no es menor. Después necesitas la técnica. Cuando fui al túnel fui con el Messi del paracaidismo. Claro, claro. Y bueno, cuando vos tenés la oportunidad de viajar, ir a eventos como el que fuimos a Panamá, te encontrás con gente que tiene 7.000, 8.000, 20.000 saltos. Claro. Estamos hablando que yo tengo 1.250. Claro. Entonces hay que tener los pies sobre la tierra, aunque sea un deporte que es en el aire. Totalmente. Como buen capricorniano que soy... Somos. Ah, somos, tú me lo son. Que somos, es verdad. Santi, esto es una maravilla, porque hacés las operaciones, vos decís, ¿cómo hacen? Porque vos la ves terminada y es espectacular, pero tienen que ser mediciones milimétricas. ¿Cómo hacés en el aire? ¿Cómo podés lograr el contacto con tu compañero? ¿Se agarran de las manos o no? Sí, sí, sí. Hoy el paracaidismo mutó un montón, hay un montón de disciplina. Esta es la más tradicional, que se llama belly o TR, o volar de barriga, de panza. Entonces vamos volando en un viento relativo y según la posición del cuerpo podemos avanzar, desplazar, bajar o subir. ¿Ok? Entonces hay una base armada que sale del avión ya agarrado, 4 personas, y después están los que van llegando, en este caso fui yo, que salí suelto, tenía que ir volando, y tenía un slot, un lugar preciso donde ir y agarrarlo. Bueno, este coreógrafo, si vos lo agarrabas un milímetro acá, ya... No iba. No iba, estaba... Rompés. Y rompés la estructura. Claro, claro. Entonces, bueno, hay que respetar ese orden y esto en Panamá, que es un país... Es un récord además, ¿no? Fue récord porque, digamos, esto en Estados Unidos es una práctica. Claro. Vamos a ser sinceros, es una práctica. En Panamá es un país que no tuvo la oportunidad de tener este tipo de eventos, y el año pasado creo que fueron 15 los que lograron agarrarse, y nosotros proclamamos que íbamos a ser 21. Uno no llegó, no pudo, bueno, nos agarramos 20, lo batimos al récord. Pero es récord panameño. Incluso estuve viendo hasta... Pasan publicidad en Panamá del evento. Mirá que lindo. Sí, sí, está lindo. O sea, es récord panameño. Después hablamos de récord mundial y que son con las cuadras de gente multitudinaria. Yo tengo bien claro mis conocimientos y mis limitaciones. Exactamente. No vendo humo, digamos, de lo que hago. Sí hice, digamos, y estoy orgulloso de lo que hice porque vengo desde un pueblo, desde una ciudad, Cañada de Gómez. Peña, claro que sí. Donde no se conocía todo esto, Santi. No. Porque siempre tuvimos un aeroclub en muy buenas condiciones. Sí, excelente. Y que es referente en la zona. Y bueno, pero por ahí lo que era el paracaidismo se hacía una que otra vez al año. Muy esporádicamente. Esporádico que ven todo esto, en el trabajo que estás haciendo, cómo lo estás divulgando, con el tema de animar a tirarse. Hoy la gente dice, tengo una experiencia, todavía no la pude comprobar, una experiencia diferente, pero preguntarte a vos qué se siente estando en el aire, me imagino que podés dar una definición exacta, ¿no? Y yo creo que, como dijiste, hay que experimentarlo. Te puedo hablar un rato largo de esto, pero tenés que hacerlo. Es algo que tiene todas las mezclas. Euforia, miedo, alegría, adrenalina. Es un miedo controlado porque yo siempre digo que el miedo quita sueños. Y esta es una forma de que tus sueños se hagan realidad. Hay mucha gente que no podía saltar que esto, que el otro, y venció a su cabeza y decía, bueno, hoy es el momento. Entonces yo jamás obligo a nadie. Eso es un clic que te aparece y de un día me decís, me llamás, che, Santi, hoy voy a saltar en paracaídas. Y Santi, ¿se puede hacer a cualquier edad? Sí. O sea, no hay que tener ningún tipo de cosas a tener en cuenta. Sí. El tema de la presión, todo ese tipo de cosas en el aire, ¿no? Bien, buena pregunta. A ver, ¿qué pedimos? En Argentina, leyes 16 años de edad, mayor de 16 años de edad, un buen estado de salud, sin antecedentes cardíacos, ni epilepsia, ni diabetes, y después hasta un peso de 95 kilos. ¿Qué pasa? El paracaídas soporta, pero saltamos en un avión relativamente chico. Entonces, una persona que tiene 95 kilos y a lo mejor tiene mi altura, no hay un problema porque, bueno, se supone que los tiene todos distribuidos, pero si una persona tiene un metro sesenta y tiene 95 kilos, tiene a lo mejor un exceso de grasa en el abdomen y que se dificulta arnezarlo o que sea hábil para sacar las piernas y un par de, digamos, yo te doy una charla, si vos no haces nada de lo que yo te dije, estamos preparados para que el salto sea exitoso igual. Totalmente. En la charla, ¿qué hago? Trato que hagas eso para que el salto sea de calidad pura. Exactamente, pero para cualquier deporte, vos decís, bueno, quiero hacer este deporte y tenés que tener algunas condiciones básicas necesarias, después está en vos, ¿no? Seguro. Con vosotros lo llevas a cabo y se lo disfrutás. Bueno, Santi, un placer que hayas estado acá. No, el placer es mío y te agradezco que me tengas en cuenta, Ana. Muchas gracias. Siempre hacemos, yo creo que, sin dudas, ¿no? En Cañada de Gómez y en toda la zona, Santi es un referente a la hora de decir que voy a saltar con alguien responsable y es quien también llevó la disciplina mucho adelante para que se conozca. Así que vamos a brindar por eso. Ahí, Michael, ya te estuvo. Ya te conoce, más o menos, me parece, lo justo. Vamos a ver qué. Sí, sí, sí. Yo te preparo. Bueno, es uno de mis barman, porque yo no frecuento un solo barman. Voy a varios bares y él es uno de mis barman. Para poder hablar, tenés que conocer varios, ¿no? Sí, y he comparado. Así que me gusta el trago. Y es justamente uno de los que a vos te gusta mucho. Es un trago que tiene mucho coraje. Como el señor bien dijo, hay que tener coraje para hacer lo que hace y nada, con tres de esos te tirás de cualquier lado. ¿Qué tiene? ¿Qué lleva esto? Tiene bitter rojo, rosso y gin. Bien. ¿El trago Santiago entonces? Y el casarita naranja. ¿Te gusta más con gin que con ginebra? Queda un poquito más suave. Sí, sí, sí. El gin me gusta más que la ginebra. Le aclaramos a la gente que es el Negroni. Claro, claro. Está un poco transformado porque hoy lleva tu nombre. Santiago, vamos a hacer una carta de tragos. Así que... ¿Y yo puedo tomar? ¿No es muy fuerte esto para mí? Sí, esto te pone pila. Tenés coraje. ¿Hacemos la fotito? Bueno, hacemos una selfie. Ah, qué buena onda. ¿Verdad que vamos a probar? Re buena. Ay, es fuertito para mí. Este para vos, Juan. Fruto. Está buenísimo. Y sí, vos tenés cultura alcohólica. Estoy colorado. Ahí está. Bueno, gracias. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias. Gracias, Che. Le vamos a disfrutar. Que esté bien. Brindamos nosotros, Santi. Otra vez. Dale. Nos despedimos con este trago. Éxito. Y que sigan tus éxitos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos con este trago que hoy preparó Michael, el trago Santiago. Y los espero la próxima semana con más versión vanguardia y con más novedades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!